Hoy que más solo me encuentro Hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona La mujer que yo más quiero Las cosas que me decía El amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira En verdad no me quería Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y las noches las hago días Voy llorando mi desgracia Y las noches las hago días Si las copas traen consuelo Trae más vino cantinero Ya no es mía, ya no es mía Pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla Entre copas y parrandas Más no puedo, más no puedo Mi castigo es recordarla Qué mala suerte la mía Qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia Y las noches las hago días Voy llorando mi desgracia Y las noches las hago días